Les tengo en este video muy buenas noticias para todos ustedes que son beneficiarios de seguro social Posiblemente amigos van a poder ver un aumento en sus pagos mensuales Y en este video les quiero presentar todos esos detalles y muchísimas noticias más Así que vámonos directo a todos esos temas Antes de comenzar por favor comenten abajo amigos Número 1 de donde me miran y número 2 Cuánto cuesta la gasolina donde ustedes viven Porque obviamente la gasolina es un tema amigos que nos afecta a todos aquí en los Estados Unidos Así que comenten abajo Y bueno vamos directo ya a todos estos temas Primero quiero empezar con esto, con lo que está pasando con las mascarillas Como se los había presentado Allá en Florida básicamente eliminaron las mascarillas para que no las utilices O si no quieres usarlas en un avión, un transporte público Básicamente haciéndose pasar como que ya se acabó toda la pandemia Fíjense lo que se está diciendo en este momento Los de la CDC piden, el departamento de justicia, que apele fallo que levanta el mandato de máscara de viaje La CDC dijo el miércoles que solicitó el departamento de justicia que procederá con una apelación de un fallo que levantó un mandato de máscara sobre los viajes Entonces amigos es básicamente lo que quieren hacer Lo que quieren hacer es que bloqueen este mandato para que las personas sigan siendo forzadas para usar máscaras Por ejemplo en los aeropuertos ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Ustedes piensan amigos que ya se debería acabar esto de máscaras? Por favor comenten abajo, tengo muchísima curiosidad En mi punto de vista yo pienso que fuera que ya decidieran O que las personas ya tomaran sus decisiones Si una persona se siente con miedo de estar en público Pues usa tu máscara Si tienes pánico o muchísimo miedo Que otras personas no estén usando máscaras Pues ahí amigos obviamente la persona mejor que se quede en casa Porque en este momento estamos en un punto que también la persona ya quiere vivir Ya quiere regresar a la normalidad Y no los culpo Estamos más de dos años en esta pandemia Y hay un punto amigos que la verdad ya deberíamos que seguir hacia adelante Pero bueno es algo que está pasando Comenten abajo Algo curioso amigos que pasó Yo sé que a lo mejor ustedes no Bueno a lo mejor ustedes no han escuchado esto Pero fíjense algo Unos datos curiosos La compañía Netflix Número uno La compañía Netflix amigos se está derrumbando en este momento Verdad Están perdiendo muchísimo dinero Las acciones están bajando drásticamente Muchísimas personas están perdiendo dinero con las inversiones que tuvieron Han perdido como 200 mil suscriptores La verdad amigos Netflix si me gusta Hay algunos shows que si me gustan Pero yo pienso que Netflix tiene unos shows La verdad amigos muy muy fuertes en mi punto de vista Pero obviamente si ustedes ven algunas series Saben a lo que me refiero Verdad Pero fíjense Netflix en este momento estima Escuchen muy bien Que 100 millones de hogares están compartiendo contraseñas Y sugiere que se avecina una represión global Eso amigos es para que ustedes Verdad Si ustedes en este momento comparten sus contraseñas con sus familiares Y yo no voy a decir que nosotros hacemos eso O no lo hacemos Verdad Pero amigos Netflix básicamente va a terminar esto Para que ya no puedas compartir tus contraseñas Me imagino es porque obviamente Tanto dinero que están perdiendo Y si las personas están compartiendo sus contraseñas Obviamente Netflix está perdiendo muchísimo dinero Ok Y no tan solo eso También amigos Netflix ha aumentado los precios drásticamente Creo que ya son como 20 dólares por mes Yo cuando me descubrí de Netflix Estaba como a 5 dólares en el año 2006 A 7 por ahí No me acuerdo O era el 2010 No me acuerdo Era muchos años atrás Estaba todavía yo en la universidad Este Netflix amigos Está perdiendo dinero por todos lados Si yo Verdad que mi esposa y yo invertimos en muchísimo Invertimos muchísimo dinero en las acciones Criptomonedas Yo la verdad amigos no invertiría en Netflix No es una compañía que yo pienso que va a estar para largo Esa es mi opinión Verdad Si tiene shows buenos La verdad Otros shows la verdad muy muy malos Pero yo no pienso que Netflix Siempre lo he dicho No creo que vaya a durar para larga Muchos shows de los más populares que tenían en Netflix Que eran mis shows favoritos Y millones de personas Los han sacado de Netflix Ok Pero bueno Siéndose más caro Muchas personas yo pienso que están viendo esto Camino el tema amigos Sobre el tema político Fíjense no sé qué es lo que opinan ustedes Y ahorita les voy a decir mi opinión Bernie Sanders Bueno técnicamente es independiente Pero siempre es al lado demócrata Dice Sanders Que está abierto a postularse nuevamente Para la Casa Blanca Si Biden no lo hace Biden técnicamente ya le dijo A Barack Obama El expresidente de los Estados Unidos Que Joe Biden Él sí va a correr contra Donald Trump Lamentablemente amigos Verdad No es por Ser fuerte Así Viendo cómo está Biden En su salud La verdad amigos Si tú lo ves a Biden Hablar en persona No se escucha muy bien Lamentablemente Obviamente es un señor muy grande Yo pienso que Joe Biden A lo mejor Ni va a venir corriendo Para las próximas elecciones Espero que sí Espero que sea saludable Y todo eso Obviamente yo no le son mal a nadie Pero viendo cómo Las entrevistas que hace Joe Biden Ya se ve más acabado Obviamente la edad Sí le está llegando Me imagino Toda la presión que tiene De presidente Te hace más viejo ¿Verdad? Pero este Sanders ya salió a decir Que él quiere correr Yo pienso amigos Yo sé que a lo mejor Muchas personas Se van a molestar Pero yo pienso que Bernie Sanders Él siempre sabe Que no va a ganar la presidencia Yo pienso que Bernie Sanders Viene corriendo O se postula Para tratar de ser presidente Para ganar dinero Como muchos otros políticos Cuando están haciendo Las campañas Amigos ¿Verdad? Muchos de estos políticos Seas republicano O demócrata Te donan tantísimo 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 dinero Y siempre Bernie Sanders Siempre lo ha hecho Se sale De 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 esa presidencia Que quiere Porque nunca llega ¿Ok? Pero bueno No sé amigos Es algo que se me hizo curioso Que les quiero presentar Pero ustedes Díganme En los comentarios Si piensan que Bernie Sanders Ser un buen presidente Comenten abajo Algo amigos Importante Que está ocurriendo En este momento Con la situación De la guerra Que yo se los he mencionado También Desde el aumento De los precios De los alimentos Hasta el malestar social Las consecuencias De la guerra Entre Rusia Y Ucrania Podrían ser inmensas Cuando Rusia Invadió Ucrania Nadie sabía Cuanto duraría El conflicto O cuan Profundas serían Las ondas De choque Enviadas a través De Europa O el resto del mundo Sin embargo A medida que la guerra Se acerca A su tercer mes Increíble Ya estamos casi En el tercer mes Las consecuencias De conflictos Se vuelven más clares Y el panorama No parece Bueno Obviamente amigos Se está afectando La guerra Muchísimo En muchísimos países Dicen ¿Por qué? ¿Por qué? En Europa Porque obviamente Tanta gasolina Que exporta Rusia A Europa Me imagino Que si les está Afectando muchísimo ¿Verdad? Probablemente Un tema importante Es cómo Están subiendo Los precios De los alimentos Fíjense Nomás para que ustedes Vean Ok Se los traduzco Esto en español Para que tengan Esto en mente He aquí Porque es poco probable Que ocurra Escasez de alimentos En los Estados Unidos Joe Biden Básicamente Había dicho Hace unas semanas Que íbamos A ver una escasez De comida Aquí en los Estados Unidos Por la guerra Que está ocurriendo ¿Verdad? La guerra en Ucrania Está ejeciendo Una enorme presión Sobre suministro Mundial de alimentos Los precios De los alimentos Están aumentando A tasas históricas Y si Estamos viendo amigos Los alimentos Crecer drásticamente Mientras que Los precios De materias primas Como el trigo Y el maíz Se encuentran En sus niveles Más altos En una década A pesar de estos factores Los expertos No esperan Que ocurra una escasez De alimentos En los Estados Unidos Ok Punto número uno De que vayamos a ver Una escasez Aquí en los Estados Unidos Amigos De comida Es muy muy probable Que no sea Pero ese es el problema Cuando ocurra esto O si viene ocurriendo eso Dios no lo quiera Siempre van a ser Los países Que van a ser afectados Primero van a ser Aquellos países Del tercer mundo Un país como Estados Unidos Tan fuerte como es No nos va a llegar amigos De un día para otro Ok Primero va a llegar A los países Técnicamente Se lo digo entre comillas Más pobres En el mundo Eso es ese problema Y ahí amigos Cuando empiezan a ver Países Pobres Verdad Podemos decirlo así O con bajos recursos Mejor dicho Que es lo que viene pasando En ese país Posiblemente Van a ver personas Mudarse A otros países Podrán venir a Estados Unidos A otros O a otros países Fuertes En Europa Una Migración Grandísima Podrá ocurrir Y podrá irse Por todo el mundo A los países Más ricos Porque obviamente Ahí tienen O no hay escasez Verdad Es algo importante Saber De que nos llegue Afectando a nosotros Como se los he mencionado No pienso que va a ser Algo de inmediato Posiblemente Si nos viene afectando Espero que no Sería lo mejor Para larga Pero bueno Es algo amigos Que tenemos que tener en mente Que es lo que está pasando Fíjese Hasta de hecho El CEO De Tesla De la compañía De autos eléctricos A mí la verdad amigos Me cae muy bien Y la más Mi esposa y yo Tenemos un Tesla Un vehículo amigos La verdad De otro mundo Así solamente Se los puedo decir Al momento Si tú vienes manejando Un Tesla Y si lo has manejado Sabes exactamente Lo que digo Te ahorras en gasolina Muchísimo Y manejándolo Es una experiencia única Pero fíjese Y la más dice Que cree Que la inflación Es peor del informado Y es probable Que continúe Hasta 2022 Y la verdad Es muy cierto Ok Yo siempre se los he mencionado Nos dicen en este momento Que la inflación En los Estados Unidos Está al 8.5% Yo pienso Que es muchísimo Más alto que eso Porque si tú vas A comprar una Que decir Comida O al mercado Los precios amigos Técnicamente No subieron El 8.5% Muchos de los precios Subieron el 50% Ok Musk señaló Que algunos proveedores Están solicitando Aumentos del costo Del 20 a 30% Para piezas 21 a 22 Por muy encima Del 8.5% Informado Y la verdad amigos Tienen muchísima razón Si fuera solamente 8.5% Yo pienso Que las personas No hubieran Tanta diferencia A lo mejor Si hubieran Algo de diferencia En algunas cosas Pero amigos Viéndolo bien Yo pienso Que la inflación Está muy fuera De control A lo que nos Dicen Los expertos Pero bueno Por último amigos Les quiero mencionar Sobre el seguro social El seguro social Amigos Obviamente Todos ustedes Que reciben Seguro social El promedio En este momento Por mes Y tengo que ser Promedio Obviamente Hay personas Que les dan Muchísimo más dinero Pero por lo tanto Ustedes amigos Reciben 1657 dólares Por mes Por mes En pagos mensuales Sobre el seguro social Obviamente Hay personas Que posible Reciban Más O menos Si tú Recibes Menos Posiblemente No trabajaste Lo suficiente Hay personas Que si reciben Más Los beneficiados De seguro social Podrían ver El mayor aumento Del costo de vida Desde 1981 Con un aumento Del 8.9% Esto amigos Básicamente Aumentaría Tus pagos mensuales El 8.9% Más que nada Para tratar De combatir Con la inflación Que no se ha llegado Ok Pero Este es el problema El problema amigos Es que Muchos expertos Dicen que si eso Va a ser suficiente Obviamente Todo está carísimo Las personas Que son más afectadas En los Estados Unidos Con las inflaciones Todo eso La economía Siempre son las personas De la tercera edad Que típicamente Son personas Que están en el seguro social Ok Hay que recordar Este año Ustedes que están En el seguro social Recibieron 5.9% De aumento Pero al fin de cuentas La inflación Te está comiendo Todas tus ganancias Ok Pero amigos Esto Vamos a saber Exactamente Cuánto porcentaje Quieren aumentar Vamos a saberlo Hasta octubre Ok Se lo menciono Esto en este momento Porque obviamente Acaba de salir La noticia Para que vean amigos Que posiblemente Ustedes en el seguro social Podrán haber un aumento Aún más alto Que recibieron Este año Son todas las noticias Que les tengo en este video Si les ha gustado Suscríbanse Dejen un gran like Nos ayuda muchísimo Prendanse a campanita Con las notificaciones Y bueno Cuídense Y nos vemos Para el próximo video Vamos a ver Gracias.